Hola, ¿cómo están? Bueno, pues vamos a tomar nuestro primer bote. Bueno, no es este todavía, pero vamos a ir hacia el gran palacio. Estamos esperando aquí la embarcación en un pequeño puerto, o en un embarcadero más bien. Que está, ah, de hecho ahí viene yo creo que el bote. Vean los botes, qué padres se ven. A ver, vamos a sacar una foto de esto. Y pues bueno, así es como lucen, están pues oxidados obviamente por la humedad. Y ya se va el botecito. Ese ruido que escuchan, pues es que está, sube y baje el... El muelle este. Y pues estamos esperando que venga nuestro bote que nos va a llevar al gran palacio. Se me hace que es este. No, no es tampoco. O a lo mejor sí, no, yo creo que sí, porque vean, trae una bandera color naranja. Y aquí el puerto este, el embarcadero dice también color naranja. Bueno, vamos a subir, voy a cortar tantito y ahorita continúo, ¿ok? Y pues bueno, ya nos subimos, así es como se ve. Es un barco, la verdad es que está muy conveniente. Es como ir en un, es un autobús, pero aquí en pleno río. Vean nada más. Y pues por lo que veo va haciendo algunas paradas, porque aquí hay otro como embarcadero. Hay como diferentes embarcaderos, ahí hay otro. Pero bueno, ahorita vamos directo hacia el gran palacio. Espero que se escuche mi voz por el ruido del motor. Yo creo que aquí hace menos ruido. Les decía que fue hacia el gran palacio o vamos ahorita. Y pues la verdad es, está interesante este recorrido. Bueno, voy a hacer un pequeño corte y ahorita continúo con el videíto. Bueno, y pues como no podría faltar aquí toda la comunidad, este, de allá de las tierras donde venimos. Bien turístico el lugar, la verdad es que está muy padre. Hicimos ahorita una parada otra vez. Y la verdad es que está bien interesante este recorrido. Muy a gusto. Así es como luce todo lleno de gente. Y así se ve de aquel lado. Gracias. Gracias. Gracias.